El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, se pronunció sobre el lujoso reloj Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluart, una investigación que efectúa la Fiscalía y que podría ser usada para destituirla del cargo. Yo creo que dejemos que la Fiscalía investigue y realmente yo creo que ahorita, recuerden que estamos en un momento neto, la mayoría son opiniones políticas y es lamentable que ahora se esté utilizando, que una persona utilice un reloj a ser política y colgarse de ser política y lo peor, hacer daño a la población. Considera que detrás habría intereses políticos que buscarían generar inestabilidad y pidió al Congreso de la República trabajar y dejar de censurar a los ministros. Debe haber, debe haber intereses de crear inestabilidad y es lamentable, es lamentable y más aún faltando ya dos años para las elecciones. Yo creo que hoy más que nunca este Congreso, en lugar de dedicarse a hacer interpelaciones, censuras, debe trabajar, debe trabajar dando herramientas, herramientas en cuanto se refiere al crecimiento económico, herramientas en cuanto se refiere a la estabilidad y realmente a mí me preocupa porque ya dos años el quien entre a gobernar este país debe encontrar un país estable. También mencionó que confía en que este viernes el Consejo Regional de la Libertad vote a favor de su viaje a la República China por una invitación de la Corporación Tecnológica Huawei. La China lo ha mirado a la Región de la Libertad invitando al gobernador, entonces tengo una gran oportunidad en estos 10 días de hablar de la Región de la Libertad y también tengo una gran oportunidad de aprender, más aún que es un país que ha crecido enormemente y que es ahorita la primera potencia del mundo, después de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, espero pues que, como dije la semana pasada, no es el ganador el gobernador, el ganador va a ser la Región de la Libertad y de repente el país, porque recuerden que la región más, el país más seguro del mundo es la China y creo que seguro que habrá algún aprendizaje. Ahora que los peruanos están buscando seguridad, están buscando tranquilidad.